Rolando Mora Vemos los videos de YouTube y no les entendemos a los gringos o los mexicanos o no nos explican, incluso aunque hablen español, no nos explican con claridad Vamos a abarcar tres temas que son los jamónicos naturales, artificiales y pinche jamónics Vamos a empezar Primero vamos a reconocer cuál es cuál Vamos a empezar Vamos a empangarnos esto Vamos a poner un poquito de disolución Van los jamónicos naturales Vamos a empezar Vamos a empezar Ahora, los armónicos artificiales Y los pinche jamónics Empezaremos Bueno, los armónicos naturales son muy usados en la guitarra acústica porque no tienen gran complejidad Incluso son muy fáciles de hacer sin distorsión, a diferencia de los otros Consisten en lo siguiente Vamos a hacer un poco de presión, pero no suficiente No demasiada En el primer traste Perdón, en la primera cuerda, en el traste 12 La mano derecha lo único que va a hacer, va a ser tocar la nota Mientras que mi dedo índice No va a pulsa la nota No Digamos que la pulsa, pero va a soltar Va a soltar, va Va a dejar de hacer presión Lo mismo vamos a hacer en las siguientes cuerdas Lo único que hago es poner con muy poca fuerza mi dedo índice sobre la cuerda Mi mano derecha lo único que hace es tocarla Una vez que ya dominaban eso, vamos a ver una cosa Los armónicos naturales solo pueden ser sacados en determinados lugares a lo largo del mástil O por ejemplo, en el traste 12 de cualquier cuerda Traste 12 de la sexta, traste 12 de la quinta, cuarta, tercera, segunda y primera No lo sale perfectamente Incluso en el noveno traste de cualquier cuerda Tiene como otro color, incluso otra nota En el séptimo traste no salen todas Y en el quinto en todas De ahí en más que ustedes busquen alguno otro, no sé En el traste 19 Es cuestión de que ustedes los busquen Y de entrada sabemos que siempre van a estar como si pusiéramos una cejilla en el quinto traste En el séptimo Noveno Y en el doceavo Ahí yo no hice armónicos, solo les indiqué Si quieren que haga armónico en el quinto Séptimo Noveno Doceavo Noveno Si quieren tocar varios en la misma cuerda Solo hay que hacer un tipo de cejilla Pero no presionar demasiado Ahora, para los armónicos artificiales Vamos a hacer una especie de tapping Ahora aquí El asunto está En la mano derecha En la mano izquierda solo vamos a poner La nota de la Sostenido en el tercer traste de la tercera cuerda Y voy a buscar un lazo sostenido en la tercera cuerda Me parece que dos octavas más arriba, más aguda Lo único que voy a hacer va a ser dar un pequeño golpe Con mucho tacto Puede ser con el dedo que prefieran Yo prefiero hacerlo con el dedo medio Para poder sujetar la plumilla y nunca soltarla Si quieren pueden poner la plumilla En el dedo meñique Y hacerlo con el índice Con el medio Vamos a dar un golpe Pero a diferencia del tapping No vamos a pulsar la nota No la vamos a pulsar Lo único que vamos a hacer va a ser dar un pequeño toque Nos tiene que dar este sonido Para el caso del A7 Perdón, del A sostenido Y con mi mano izquierda puedo poner una especie de sordina Como si hiciera una cejilla Para que lo único que se oiga sea la nota del A sostenido Una vez entendido esto solo deben de golpear un poco con su mano derecha La mano izquierda lo único que va a hacer va a ser mantener la nota Su mano derecha va a golpear de preferencia para que los vayan practicando que golpee la misma nota Todo esto es en la misma cuerda En la tercera cuerda, por ejemplo En el A sostenido Buscamos un A sostenido Dos octadas más arriba Y podemos ir jugando Entonces yo voy aquí cambiando las notas Por un A sostenido Do La A sostenido Do Y hago esta figura Entonces mi mano derecha simultáneamente va a ir haciendo La A sostenido Perdón Pero La A sostenido Do Entonces sería Y eso es básicamente todo La cuerda Pero Mientras más se llena de la cuerda más así es Incluso podemos hacerlo en la cuerda al aire En el traste doceavo Es como si tuviéramos En la primera cuerda es como si tuviéramos pulsado al aire Mi Y vamos a hacer su armónico En su misma nota que es más aguda Mi En el doceavo traste O en Si Al aire Solo que voy a poner los dedos De tal forma que no me vaya a meter ruido Tercera cuerda al aire Cuarta Cuarta Sexta La manera de implementar esto Esta técnica es Muy de caso Vamos a hacer el ejemplo de la canción Del solo de Pink Floyd De Another Purple El solo de Pink Floyd Es como si tuviéramos De otra manera de implementar esto Es como si tuviéramos La manera de implementar esto Y no me vaya a meter ruido Se fijan lo metí como unas tres veces, porque si estoy en una nota, no sé, si estoy en un do en la segunda cuerda, en el traste doceavo, va a ser un poco difícil, pero no es posible encontrarlo por la altura de las pastillas, pero lo pude, en el solo de Pink Floyd lo metí, en este disco. Si fijan es una técnica muy de paso, si se abusan de ella puede que se escuche malo, muy saturada la canción. ¡Suscríbete al canal! Los Pink Harmonies. Para hacer un Pink Harmonie que el secreto está en golpear la cuerda, y justo después de que la primaria golpea la cuerda, rosa con esta parte que estoy arañando, esta parte del pulgar. Lo vamos a lograr de esta forma. En un do en la tercera cuerda, lo que yo hago es, no solo toco la cuerda, sino la toco y a la vez rosa con el pulgar. El truco de esta técnica es buscar la nota a lo largo de todo esto. No importa la nota en la que estemos, a lo mejor en algún lugar no la encontramos, pero seguro que está por ahí. El truco de esta técnica es buscar la nota a lo largo de todo esto. Aprendan si alguna de estas técnicas no les sale la primera. Bueno, es normal, hay que practicarlas. Y bueno, yo espero sus comentarios, si tienen algún amigo que toque guitarra, enséñenles el video, si tienen dificultades con estas técnicas, enséñenselo. Yo no soy ningún experto, yo sigo aprendiendo cada día, pero lo poco o mucho que sé, se lo seguiré compartiendo y que juntos tratemos de que el aprendizaje de la música sea cada vez más fácil para todos y al alcance de todos los idiomas. Yo soy Rolando Mora y los veo en el siguiente video.